16 características del Border Collie, el perro más inteligente del mundo. La primera característica y que os decíamos en la entradilla es que el Border Collie está considerado como uno de los perros más inteligentes del mundo. Es un perro adecuado para el pastoreo, tradicionalmente se le conoce como eso, y es un perro que es capaz de conocer perfectamente su entorno, saber por ejemplo si le falta alguien en la manada y avisar a su dueño o al jefe de la manada que está sucediendo algo, por eso son los perros considerados más inteligentes del mundo. El punto número 2, os hemos dicho que es un perro de pastoreo, eso quiere decir que tiene mucha energía, con lo cual este perro es maravilloso para estar con las personas, pero sí que es verdad que es un perro muy inquieto y que deberemos saber administrar o gestionar esta energía que tienen haciéndoles hacer mucho ejercicio, porque si no veréis que no paran quietos durante todo el día. El punto número 3 es que son perros muy sociables, si queréis incorporar un nuevo miembro a la familia, el Border Collie es el perro perfecto y además si tenéis niños pequeños veréis que puede estar perfectamente con ellos y podrá jugar sin ningún problema. Además de esto, si tenéis otro perro no os costará nada juntarlos porque son muy sociables, amistosos y cariñosos. El punto número 4, y es más una curiosidad, es que son perros tan inteligentes que se conoce que saben identificar más de 50 objetos o por lo menos que se le ha enseñado eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si le enseñas un plato y le dices plato, sabe a qué objeto te estás refiriendo. Si le dices sofá, el sofá. Incluso hay veces que nos han enseñado cómo han enseñado a un Border Collie a contar. ¿Qué le hacen con los dedos? Así y así. Y el Border Collie es capaz de hacer dos ladridos contando que son dos. El punto número 5. Os hemos dicho que son perros muy activos, por lo cual es maravilloso. Si a vosotros os encanta hacer ejercicio, el Border Collie os va a acompañar a todas partes. Como curiosidad, os diré que la primera vez que llevamos a Kimba a la montaña, y era una montaña bastante rocosa y empinada hacia arriba, no tuvo ningún problema en escalarla hasta lo alto. Así que veréis que os puede acompañar a muchos lugares. El siguiente punto es una característica, un rasgo físico, que es su pelaje. Los Border Collie se caracterizan por tener un pelo largo, suave y sedoso. El más común es el Border Collie blanco y negro, pero como veis hay otras variedades. Tenemos el Border Collie merlé, que es aquel que tiene manchitas, se puede encontrar en diferentes colores. En este caso, Kimba es un Border Collie merlé lilac, que significa que tiene un color marroncito clarito con manchas. Otro rasgo físico, como veis, es que los Border Collies no son muy grandes. Kimba, concretamente, es un cachorro, no tiene aún los 8 meses de edad, pero veis que su estatura es media. Pueden llegar a pesar en edad adulta entre 16 y 23 kilos. Y una característica importante de ellos es que no son perros que acostumbren a tener obesidad, porque son tan nerviosos que descargan tanta energía que entonces no suelen tener este tipo de problemas. El siguiente punto es su fisonomía. Como veis, tiene un porte muy elegante el Border Collie. Tiene un tronco bastante robusto, un cuello largo y unas patas finas, pero que a la vez son muy fuertes. Os voy aquí a contar una pequeña anécdota, porque Kimba aún es un cachorro. Eso quiere decir que aún está en edad de crecimiento. Y un día la fuimos a pasear y jugando se dio un golpe, se cayó en el suelo y se dio un golpe con una piedra. ¿Qué pasó entonces? Que el hueso se rompió por la mitad. ¿Por qué os cuento esto? Porque en edad adulta sí que es verdad que tiene los huesos muy fuertes, pero cuando están en edad de crecimiento son frágiles y hay que cuidarlos. Entonces, como ella es un cachorro, curó sin ningún problema, sin necesidad de tener que operarla, pero tener en cuenta esto, que hay que ir con cuidado cuando son pequeños. El punto número 9 es su esperanza de vida. ¿Cuánto vive un Border Collie? Pues suele estar entre los 12 y los 15 años, así que podemos decir que es un perro longevo. El punto número 10 son los posibles problemas de salud. No suelen presentar muchos problemas de salud, pero sí es verdad que cuando llegan a su edad adulta lo que más nos podemos encontrar son posibles problemas de huesos y de articulaciones, o en algunos casos de la cadera. Son los temas más comunes. El punto número 11 es su educación. ¿Nos va a costar educar a un Border Collie? Si vosotros tenéis un Border Collie os invitamos a que nos dejéis los comentarios para saber si os ha costado mucho o no educarlo. Nuestra recomendación, el Border Collie es un perro muy inteligente, pero funciona muy bien con el refuerzo positivo. Entonces, si queréis adiestrarlo, siempre hacerlo con un refuerzo positivo para que estés siempre atento y pueda aprender bien las lecciones. Otra cosa muy importante es que les encanta jugar, con lo cual ese refuerzo positivo podría ser mediante el juego. Es una idea maravillosa. Veréis que aprenden mucho más rápido. El punto número 12 tiene relación con lo que hemos dicho antes de que son perros muy enérgicos. Que tienes ya un Border Collie en casa y me dices, es que no hay manera, es que yo salgo a correr, salgo a hacer ejercicio y es incansable. No puedo hacer nada para que esté quieto. ¿Qué podemos hacer con eso? Lo que podemos hacer es hacerle, hacer agility. El agility es muy bueno para ellos. Gastan muchísima energía y además veréis que son juegos en los cuales tiene que saltar. El perro Border Collie es muy ágil. Kimba, cuando era ya pequeña, ya subía a una altura aproximada, perdona Kimba, más o menos a esta altura, ¿vale? Con mucha facilidad. Y ya os he dicho, aún no ha cumplido ni los ocho meses. Con lo cual, este ejercicio es muy bueno para ellos y os animamos a que lo probéis. El siguiente punto es sobre su carácter. Los Border Collie son perros muy cariñosos, muy sociables. Como hemos dicho antes, no vais a tener ningún problema. Lo que sí que debéis saber es que con desconocidos y extraños suelen ser bastante desconfiados. Y siempre me gusta meter alguna anécdota, alguna cosa que nos ha pasado para que veáis hasta qué punto llega. Quieta, Kimba. Cuando ella ve a alguien que por lo que sea intuye que no le gusta, todo que no es una perra agresiva y no suele ladrar, cuando detecta algo que no le gusta nos avisa, se pone a ladrar y nos dice que a esa persona por algún motivo no le gusta. Así que pueden ser maravillosos perros también para que os guarde la casa, por ejemplo. El siguiente punto es, ¿qué hacemos con los comportamientos negativos? ¿O un Border Collie se porta mal? Sí, lo hace. Como todos los perros, puede tener algún comportamiento que no nos guste, pero esto se debe sobre todo a lo que hemos dicho de canalizar su energía. Si no hace el suficiente deporte o lo dejamos solo en un espacio cerrado, lo que va a hacer es destrozarlo todo porque tiene mucha, mucha, mucha energía y la tiene que soltar por algún sitio. Es como una bomba de destrucción masiva, esto hay que controlarlo. Y si no lo podéis controlar, el Border Collie no es el perro adecuado para vosotros. ¿Recordáis que antes os hemos dicho que son capaces de contar y de saber si falta alguien en su manada? Pues resulta que también son capaces de interpretarte la cara, de saber con gestos qué es lo que les quieres decir. Con lo cual, eso es una característica muy específica en ellos que los hacen muy especiales. Y por último, el punto 16 es que son perros tan inteligentes, tan disciplinados y con tanta energía que son los típicos perros que suelen llevar los equipos de bomberos para hacer los rescates. Habréis visto muchas veces en un rescate que sale en las noticias de que haya habido un terremoto y que hay víctimas y que se tienen, bueno, víctimas o personas que están atrapadas y que necesitan encontrarlas, ¿no? Pues el Border Collie tiene esta disciplina y estas ganas de trabajar que son los perros adecuados para ayudar a estos equipos. Y el cuñiconsejo de hoy. Os recordamos, como bien dice Antonio en su clínica, que no le debéis dar huesos de pollo a los perros. A los Border Collies tampoco, porque el hueso de pollo se astilla y se puede clavar en la garganta y en el estómago. Muy importante. ¡Qué bien estás cortado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!